Es de gran orgullo hablarles de esta figura tan ilustre, descubrirles a este héroe que por nosotros luchó. Su fama fronteras traspasó y en primer alcaide cristiano se convirtió. Por su eugenio militar, como gran capitán se le conoció. Un gran noble y caballero que conquistó mucho más que este pueblo. Venga y adéntrense en la historia de este escudo que yo, Verónica, os cuento.